Este es un ejemplar de oso negro que fue atropellado en la carretera de Monterrey, Colombia. El pasado 18 de octubre se le dio la atención médica. Hubo que hacer una cirugía para corregir. Una de sus piernas estaba totalmente fracturada. El trabajo que hizo, que hicieron los médicos veterinarios de la Facultad de Medicina Veterinaria fue excelente. Logramos que en un mes y medio, después de la cirugía, el animal quedara totalmente fuerte para su liberación. Lo estamos liberando aquí en un punto que se llama la Sierra de Milpillas. Se está regresando a su misma casa en perfecto estado de salud.